Música Estamos ante una Gomerrone, marca muy desconocida, marca francesa. Como la mayoría de fábricas de su tiempo, esta fábrica fabricó motores para aviación, antes de fabricar motos. Si nos fijamos en su anagrama, figura un motor en estrella de avión. Muchas marcas, cuando la aviación empezó a ser más popular, y habían muchos fabricantes, se pasaron a fabricar motocicletas, que es lo que la necesidad de aquel momento cundía más o necesitaba más vehículos de tierra que aviones. Por esto, a Gomerrones se le nota su tecnología de aviación. Unos aluminios de alta calidad, un tratamiento de aluminio insólito, como pocas marcas de esta época tienen unos acabados tan buenos y tan profundos como estos de aluminio. El motor es muy deportivo, un motor con las dos válvulas en cabeza, bomba de aceite exterior, con engrasa exterior. Es una moto muy, muy deportiva. Cambio de marchas a la mano, como era tradicional. O sea que, y el gas de manecilla, el gas de puño apareció muchísimo más tarde. Todas las motos en esta época tenían el gas con la manecilla. O sea, ¿qué había que hacer para cambiar de marcha? Pues sacar el gas, sacar la mano del manillar, ir a buscar el cambio y volverla a acelerar para continuar, jugando con el embrague con la otra mano. La moto no tiene grandes particularidades ni grandes inventos, solamente es remarcar su gran acabado técnico y su gran calidad de materiales. Antes de diseñar su propia moto, Gomerrone intentó comprar la marca inglesa ABC, como ya hemos explicado en algún otro reportaje. Era muy complicado de fabricar las ABC, una mecánica muy delicada, y dedicó a diseñar su propia moto. Fue muy popular en Francia durante muchos años, hasta que al final, como todas las marcas de motos o la mayoría europeas, fueron sucumbiendo antes de la Segunda Guerra Mundial.